Otra vez intento olvidarte Esta vez quisiera alargarme Pero no puedo estar yo sin ti Te necesito para vivir Solo estás jugando contigo Y yo aquí sigo yo contigo Embrucado y flaco me tienes tú Esclavo y perdido por tu amor ¡Yo! Pero no puedo estar yo sin ti Te necesito para vivir Eres tú vanidosa y coqueta Mientes tú cada vez que te encuentro Solo prefieres lo material Llegar a clubs y restaurant Un disfraz de tu pelo y tu cuerpo Llevas tú al diablo por dentro Pero en mi mente solo estás tú Me tienes loco por tu amor Te necesito para vivir Te necesito para vivir No puedo estar yo sin ti